Música Las autoridades siempre nos acompañan porque realmente los Juegos Evita los hemos hecho de forma conjunta desde sus primeros momentos. Cuando se inauguraron los Juegos Evita, muchas de las disciplinas no existían como el NewCon, no sabíamos de qué se trataba. Había disciplinas como el Zapo, que por ahí no estamos acostumbrados en nuestras localidades a jugarlo. Y bueno, hubo que comenzar a entrenar, a buscar profesores que supieran trabajar las disciplinas. Y entonces, bueno, por un lado deportes siempre ayudándonos con la búsqueda de profesores, de poder entrenar gente que pudieran hacerlo. Hoy NewCon es realmente una disciplina totalmente deportiva y competitiva. Ya nos ha dejado hace rato de ser recreativo porque realmente tienen un grado de entrenamiento muy importante, ¿no? Muy felices porque hacemos otra vida acá. Después de trabajar años y todas esas cosas, ahora vivimos la vida que tenemos que vivir. Y bien contentas, ¿viste? Ante todo, haciendo deportes, recreándose, ¿no? Claro. Haciendo deportes para la vida nuestra es muy bueno. Y siempre acá acompañados, ¿no? Por Marcelo Rey, las autoridades, Hernán Martín. Siempre, no se olviden de nosotros. Como ustedes, no se olviden de nosotros. Y para ustedes, me imagino, es importante sentirse contenidos. Claro, sí, sí, sí. Muchas gracias a todos los que nos facilitan hacer esto. Que tengan un buen día. Yo me gusta ser así, entre amigos, yo siempre. Fui siempre un hombre muy alegre. Y me gusta decir algo del campo, para allá, de una cosa que es muy contenta.